Música Yo soy Marcela Costa, la mamá de Jerónimo Galeano, el arquero de equipo Cajicá. Mi hijo es el mejor y tienen el mejor equipo porque han guerreado mucho, porque le han dado la gloria a Dios y porque se han preparado muchísimo para este campeonato. Yo sueño viendo a mi hijo en un equipo nacional para verlo y triunfando en Colombia. En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!